Oye la confesión de mi secreto, la hacen de un corazón que está desierto. Con tres palabras de directo dan mis cosas, cosas del corazón. Que son preciosas, dame tu mano y ves, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustan. Son tres palabras solamente mis angustias. Esas palabras son como me gustan. Dame tu mano y ves, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustan. Son tres palabras... ¡Gracias!